Las muchas aguas no podrán apagar el amor Ni los ríos lo ahogarán Solo le pido a Jesucristo Que sea su amor De lo que hoy empieza Solamente yo quería Besarte por si no sabías Que yo estoy pensando en ti Cada momento Siento que hayas vibraciones Idioma de los cubrazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Y déjame decirte que Que te quiero Yo te amaré Por siempre Y pase lo que pase Yo siempre a tu lado estaré Tú naciste siendo hermoso Creado por el poderoso Así eres tú para mí Así eres tú Parecía fantasía Y alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Y déjame decirte que Que te quiero Y déjame decirte que Que te quiero No me cansaré de repetírtelo 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 Gracias.